Bueno, buenos días. La verdad que hacer la valoración de la intervención de Mariano Rajoy haciendo balance del año, pues creo que se ilustra muy bien con el vídeo que ha hecho público en el día de hoy el PP, que es ese presidente que está en la luna, que no es capaz de entender cuál es la situación que está viviendo la mayoría de la población en nuestro país, que, desgraciadamente, intenta atribuir una mejora de la economía a medidas del Gobierno sin hablar en ningún momento de cuáles son los vientos de cola que en estos momentos tiene la propia economía española, que son más que evidentes, y es la bajada de los precios de las materias primas, el petróleo, de la bajada del mantenimiento de los tipos bajos y de la expansión del sector turístico derivado de la situación de los otros países competidores en este sector. Desgraciadamente, hemos visto un presidente del Gobierno que no tiene nada que decirle a la gente que en este momento lo está pasando mal en nuestro país, a ese 40% de la población de nuestro país que no va a tener la posibilidad en estas fechas de poder disfrutar ni tan siquiera de una semana de vacaciones, a la gente trabajadora de nuestro país que en estos momentos ha visto como durante todos estos años se han devaluado los salarios, que no tiene la posibilidad de poder llegar a fin de mes y que está viendo cómo hoy el hecho de tener empleo no garantiza salir de la pobreza. Estamos viéndolo en un momento que entendemos que es un momento muy difícil para mucha gente, donde la recuperación económica se circunscribe única y exclusivamente a las cuentas de resultado de las empresas del IBEX 35 y de los principales inversores internacionales. Un Gobierno que, desgraciadamente, no es capaz de defender la soberanía de nuestro país, que se llena la boca de soberanía cuando en estos momentos estamos viendo que no ha sido capaz de defender los intereses de nuestro país frente al capital foráneo. En estos momentos creemos que es necesario dar un mensaje de esperanza y ese mensaje de esperanza pasa por la necesidad de la articulación de un proyecto político alternativo. Desgraciadamente, hemos vivido una vergüenza internacional esta misma semana con su declaración en la Audiencia Nacional y con algo que ha sido acreditado por los propios medios de comunicación. Los propios medios de comunicación pusieron encima de la mesa, y hay que agradecerlo, la falsedad flagrante de algunas de las declaraciones que hacía dentro de esa declaración en sede judicial. Por citar algunos ejemplos, no sabía nada acerca de… Me enteré por la prensa de los millones del señor Bárcenas en Suiza. Falso, rotundamente falso. Se entera por la… Tiene conocimiento de esa situación, en primer lugar, por la comunicación que se produce desde las autoridades suizas y, en segundo lugar, por lo que hemos podido saber por los propios medios de comunicación, a través de una comunicación que se hace a través de un alto cargo del Gobierno. Por citar uno de los ejemplos que entendemos que puede ser más flagrante. Es un presidente del Gobierno que es una vergüenza nacional y que en estos momentos debería marcharse. Que, desgraciadamente, no tiene ninguna propuesta política frente a la crisis territorial. Que habla, nuevamente, de medidas basadas en la coerción y no en el diálogo. Y que es incapaz de afrontar y de reconocer que la solución política pasa por el reconocimiento de la soberanía popular y por el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Creemos que, en estos momentos, el mensaje debe ser un mensaje diametralmente opuesto al que se está dando desde el propio Gobierno, donde se cimentan políticas basadas en la precariedad y donde, además, se está poniendo en el punto de mira el derecho a la jubilación de los españoles y las españolas. Hemos visto cómo nos plantea, como uno de los retos estructurales, una de las reformas estructurales que quiere abordar el PP, y en esa medida queremos lanzar la alerta al conjunto de los sectores populares de nuestro país, en el punto de mira está el derecho a la jubilación, el derecho a tener la posibilidad de una jubilación digna después de toda una vida trabajando. Y este proyecto de reforma estructural que nos plantea el propio Gobierno se hace en un contexto en el que nuestra ministra de Empleo hablaba de que es bueno que la gente trabaje después de jubilarse, que es lo mismo que decir que es bueno acabar con el derecho a la jubilación de la gente trabajadora de nuestro país. Es un Gobierno que ha sido capaz de demoler el Ministerio de Industria. Nuestro país ya no tiene industria. En este momento el proyecto sigue siendo el monocultivo, el proyecto sigue siendo el monocultivo de la economía de los servicios, la supeditación a los intereses de Alemania y la incapacidad para defender los intereses de la mayoría social de nuestro país, y un Gobierno que sigue parasitando las instituciones. Que desgraciadamente, como dijo en su propia declaración, esto significa lo que parece que significa. Y al final la colaboración del Gobierno con la justicia se ha concretado, y la colaboración del PP con la justicia en concreto, se ha concretado en intentar archivar las causas en las cuales se encuentran inmersos por los diferentes casos de corrupción. Y por hablar de sus acuerdos y de sus muletas naranjas, parte de ese acuerdo que tenían era el que existiera una comisión de investigación acerca de la financiación del PP. Bueno, pues el marco de cumplimiento de ese acuerdo es recurrir ante el Tribunal Constitucional la posibilidad de que esta Cámara pueda investigar al PP, que se encuentra inmerso, por una parte, en causas judiciales relativas a su financiación ilegal, pero que tiene que delimitar también su responsabilidad política. Y en esa medida queremos compartir algo que dijo en su propia declaración judicial. Él dice no tener responsabilidades en materia de contabilidad, que sus responsabilidades son exclusivamente políticas. Lo compartimos, el marco de que sus responsabilidades son exclusivamente políticas. Bueno, pues si sus responsabilidades son políticas, lo primero que debe hacer es marcharse y a partir de ahí aclarar cuál ha sido su responsabilidad en las últimas decenas de años en las cuales ha participado de la dirección del PP y en buena medida de los gobiernos que han supuesto un recorte en los derechos de la mayoría social de nuestro país.